Antonio Naranjo, buenos días. Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal? Pues razonablemente bien. Lunes, así que estará usted feliz, seguro. Pues sí, porque el lunes me gusta mucho, el Beti ganó. No hace dificultad ante un brioso Mallorca. Y está ahí, ahí con la Real Sociedad por la cuarta plaza de Champions. Ya, ya, bueno, yo me alegro mucho por usted, siempre ya lo sabe. No hablemos de fútbol mucho hoy, de todas formas, ¿no? No, ya, bueno, ya veo que algunos en esta tertulia no son muy partidarios hoy de hablar de fútbol. No, no, preferimos hablar del bar. Pudiendo hablar de tenis, ¿para qué vamos a hablar de fútbol? Exactamente. Exactamente. Bueno, pero vamos a ver, hablando de las cosas. Mira Herrera, que este fin de semana tuviste visita ilustre allí en Sevilla, Yolanda Díaz, ¿no? Que vino a anticipar el nacimiento de su madre. Sí, no pude ir a verla porque tenía yo líos, pero me hubiera gustado, como decía López. Me hubiera gustado. Pues mira, ya sabes que ella dice que es todo como muy nuevo, muy cuqui, muy... Uy, fíjate, pero luego yo he hecho una cosita que verás cómo te recuerda a alguien que no es tan nuevo. Tú escucha a Yolanda Díaz y al otro seguido, a ver si se te parecen. Es difícil sumar lo distinto. No es fácil juntar lo distinto. Las personas que vienen de tradiciones políticas diferentes. No es fácil ponerse de acuerdo con otras tradiciones políticas. Que si aspiramos a cambiar nuestro país. Pero si aspiramos a cambiar este país. Cuando coincidimos en el 90% en el programa político... Y estamos de acuerdo en el 90% del programa... Tenemos que estar a la altura del reto que nos ocupa. Y nuestra obligación es caminar juntas. Hay que tener la suficiente altura para entender que tenemos que caminar juntos. Joder, cualquier diría que Yolanda Díaz es Pablo Iglesias sin dar voces. Bueno, como no es probable que el escribidor del discurso ignorase eso. Porque probablemente puede ser hasta él mismo. Es evidente que Yolanda quería autorizar a Pablo Iglesias para decirle... Ahora me has puesto a mí y ahora te devuelvo yo tu propio argumento. Pero fíjate, esto son pláticas de familia, que diría Tenorio. En fin. Bueno, el tema de la semana hermana, lo has dicho y acabas de entrevistar a Santiago Abascal. Va a ser la moción de censura. Hay muchas opiniones al respecto. Hemos querido recoger una, en fin, representación plural de todas ellas. Y nos las traen José María, que es de Murcia, Teresa de Asturias, Juan de Granada, Carmen de Barcelona y Rafael de Córdoba. Al señor Fijón no le cuesta ningún trabajo apoyar la moción. Ya sabemos, incluso lo sabe vos, que eso no va a salir. Pero bueno, oiga, vamos a darle vos a lo que está haciendo este gobierno. Igual apoya el Partido Popular. Son muchísimos diputados, entre unos y otros, que no sean suficientes. Pero oiga, que se vea en Europa y que se vea lo que está pasando aquí en España. A Feijón la moción de censura no tiene por qué aceptarle. Es una moción de censura de un partido que parece que en sus filas no tiene candidato para oponer a Sánchez. Y lo ha tenido que ir a buscar en el otro extremo político. La pregunta sobre si vos le haces la moción de censura a Sánchez o a Feijón, la respuesta para mí es cristalina. Se la hace a los dos. Vox, como el resto de partidos, busca arañar votos cuanto más mejor. Procedan de donde procedan. ¿O acaso Feijón no hace campaña para recuperar votos procedentes de vos? Y es que Sánchez no procura recuperar sus antiguos votantes que ahora están con Podemos. El señor Abascal se está equivocando. Porque si va a encontrar el PP y ellos no pueden ganar las elecciones, ¿qué quieren? Que siga otra vez el Sánchez en muchos años más. Escuchamos a Lourasita Morales, del partido sanchista, diciendo, minguneando al PP, que tendría que pactar con un partido de ultraderecha. Pero, señoras, ¿y ellos con quién pactarían? ¿Cuál es la alternativa? ¿Pastar con asesinos? ¿Pastar con golpistas? ¿Y ellos mismos qué son? ¿En Andalucía? ¡Ay, por Dios! Bueno, ya ves que hay un poquito de todo, Herrera. Bien, bien, un poquito de todo, sin más. ¿Y algo más de la moción de censura? Sí, mira, pero si te parece, luego volvemos, por si no nos da tiempo, pero es que yo creo, Herrera, que esta preguntita del día te la tengo que hacer para que veas que los madridistas no nos escondemos y que dejamos que usted nos machaque lo que haga falta. Sandra de Bilbao dice, oye, Herrera, ¿tú crees que el Barça fue justo ganador o el VAR hizo de las suyas? No vi el partido. He visto resúmenes. He leído muchas crónicas que dan por justo vencedor al Barça y el VAR sirve para todo. El gol de Marco Asensio no lo fue por un centímetro. Pero bueno, es que el centímetro también juega. Todos sabemos que un centímetro más o un centímetro menos tiene su importancia en determinadas distancias y en determinados volúmenes. Y contextos. Y contextos. Bueno, en el del VAR particularmente también lo tiene. Y yo creo que el Barça está por encima ahora mismo del Madrid, no hay duda. Y los 12 puntos a mí me parecen insalvables. Ahora, yo del Madrid no me fiaría nunca. El Madrid no perdió ayer la liga, Carlos. El Madrid ha perdido la liga en Mallorca, en Villarreal, en Villamarín, los puntos que ha perdido el Bernabéu. Y es así, está haciendo una peor liga. Y el Barça ayer estaba más fresco, quizá porque no tiene que jugar los miércoles. Hablando de síndromes, el Madrid ha perdido la liga porque no atrapó a Mbappé y eso dejó absolutamente perplejo a Florentino y no fichó un delantero que metiera goles. Que lo tiene precisamente ahora jugando en el Manchester City y los mete de 3 en 3 cuando no los mete de 5 en 5. Y ese es el problema. Tiene a Benzema que Benzema no es para ser delantero, no tiene nadie que meta goles. Y que no está fino. Esa es la razón de lo que ocurre. Bueno, cerramos capítulo deportivo Herrera. Luego volvemos a la moción, pero creo que es el día para hablar del día del padre o del ser especial. También hemos recibido muchos mensajes, básicamente de padres, que se quedan un poquito perplejos. Nos lo explica muy bien José Carlos, que es de Salamanca, José de Málaga y Marco de Madrid. Me siento muy ofendido porque en el colegio a mi hija no le han dejado hacer, bueno, no le han propuesto hacer el dibujo por el día del padre. Dibujo, manualidad, CTC. En mi caso, por partida doble, porque me llamo José Carlos. Por lo tanto, también celebrábamos nuestro santo. Mi hija, por supuesto, que lo ha hecho en casa. En los colegios se está quitando el día del padre. Nos han llegado unas notificaciones, los niños vienen diciendo que el día del padre ya no se celebra y que ahora lo que se celebra es el día del amigo especial. Vamos ahí, vamos a quitar todas las costumbres. En los colegios no se celebra el día del padre porque puede haber niños que no lo tengan y se sientan cohibidos. Bien, pues no celebremos el día de la madre en los colegios porque también habrá niños que no tengan madres o incluso tengan dos padres y se sientan cohibidos. Es un mundo difícil, atente al lupo. Ingeniería social se llama esto. Atente al lupo, me encanta. No, pero esto es de Lucho Dala. Estamos cayendo en el absurdo. Ah, pero por ser justos, lo decíamos el otro día, lo del día del padre, no es de ahora. Yo creo que fue de los últimos, a los hijos que hicieron regalitos o dibujitos a los padres serían los míos. No, te debo rectificar porque ayer mi hijo de 11 años me regaló un dibujo precioso del que estoy muy orgulloso. Pero él lo hizo en la escuela. Y el mío también hizo uno en el colegio, sí, Carlos. Es que entonces empezó no ya por estas cuestiones identitarias de ahora y todas estas cosas, sino porque efectivamente había niños que el padre había muerto, que se había ido a por tabaco, por lo que fuera. La madre casi siempre está. Y efectivamente, vamos a hacerle un dibujito a papá y a bien niños, y ahora yo qué hago, y a quién miro yo. Y entonces había que inventarse, no, pues tú hazlo a tu mamá o a tu hermanito, yo qué sé, esas cosas. Y por eso tuvieron la tendencia a eliminarlo. Luego han venido todas las demás lecturas. Pero yo creo que el problema fundamental es que la estupidez es muy contagiosa, querido Carlos, porque yo, que soy de un pueblo, como sabes, de minas, en el que hay una barrera que se llamaba de las viudas. Imagínate cuántos niños no tenían padre porque habían muerto en algún accidente en las minas, y eso nunca fue motivo para no celebrar el Día del Padre. Yo creo que estamos entrando en un síndrome absolutamente perturbador, en el que se está haciendo leyes con el progenitor no gestante, etcétera, etcétera, en ingeniería, y debemos asumirla como tal y tratar de evitarla. Lo curioso es que ya no solamente en los colegios públicos, en los colegios privados, en los colegios religiosos, todos están entrando por esa misma vorágine, y por eso ayer, como padre, me conmovió que mi hijo de 11 años me regalaba esos dibujos porque veo que va un poco contra la altura de lo que se está produciendo, y es que la estupidez es profundamente contagiosa. Eso es lo peor que ocurre con la estupidez. Es un poco caer en lo absurdo, sustituir el Día del Padre o de la Madre por el Día del Amigo Especial. No sé, es que me parece un poco absurdo lo que ha contado ese oyente. Sí. Padre es un padre, una madre es una madre, un amigo es un amigo. ¡Suscríbete al canal!